Bueno, Feliz Anoche mi Romana. Feliz Anoche, hermano. Buenas noches, Romana. Feliz Anoche. Feliz Anoche, Romana. Feliz Abad. Feliz Anoche. 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 Fel Ana, feliz de noche. Feliz de noche, hermano. No está claro para nosotros. Sí, sí. No está claro. Ok. Muy bien. Muy bien. Ya. Ok. ¿No nos reyes? Amén. ¿Es una oración? ¿Es una oración, mi hermana? Sí. Seguro que sí. Me da esa oración. ¿Nos está mal reyes, hermana? Tata santo, tata de amor. Señor, danke para el día bonita. Chao, señor. Señor, danke para el día de vivo. Sabado, santo, de tu paz, amor y protección. Y bueno de bohala en nuestra seguridad. Tata santo, perdona nos picanas, la vano en nuestra iniquidad, Señor. Para así nos presentar delante un Dios grande, santo, santo, santo y poderoso. Mira, amo. Tata santo, bendición cada román que va a molestar y san con nuestro bendito. Tata santo, abe, nos mantenemos para medio de vos, Espíritu Santo, para así nos ponen a comprender y conocimiento de vos palabras. Bendición a nosotros, hermano, Sivan, Señor, con la de tres palabras. Aquí hay, Señor. Tata santo, doté con el Espíritu Santo, Señor, para así, Señor, y por tres, todo lo que ha preparado por tres, con la guía de vos, Espíritu Santo. Tata, la que vos, Espíritu Santo, llena a nosotros cada uno, y la que dirigeles a la noche, manera y que, Señor, papi, acuñó, Señor, para asombrarnos que escuchamos. La que les haya, buenas noches, está súper bendicionada, danos petición de amor, de nombre amoroso, y no seré Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. No, 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 no. Acabamos con las chichetas, ahora dos semanas. Chichetas o el chicheta, hermano. Chichetas o el chicheta, hermano. ¿El chicheta? ¿El chicheta? Sí. Ahora es el chichete. Correcto. Es el chicheta, ¿verdad? Esta visa, el título del tema, ahora que Dios visa que está altamente favorecida, que colobini después. Correcto. Entonces, ahora nos va a que mi romana, y ya está dando nuestra vida, nuestra vida de último tiempo, y nuestra papilla opa arriba, y último tiempo aquí, y que te pasa, nos que te prepara. Nos que pa' Dios y la nos, nos por recibir su Espíritu Santo, nos que haya ultimo y vida, nos que tu recostas en él, pero a veces nos estudia, con pahana tu recostas en él. que condicionan para ganar lo cual conozco, que ganar lo cual Dios es primitivo. Y yo sé, nosotros vamos a estudiar hoy en la noche. Yo digo, nosotros vivimos de un mundo, mi hermano, que hoy en día tenemos una manera antes, pero tenemos una iglesia, una religión, una predicación, una estudio, una otra cosa. Entonces vamos a pensar en un dado momento en nuestra clase, para recibir lo cual con Dios tiene, como Jesús va a vivir. Amén. Pero cuatro y condiciones. Pero bueno, estoy estudiando, es ser el último yo vida. ¿Me podría saber, hermano, si hermano que es? Sí, correcto. Sí. Estoy estudiando, es el último yo vida aquí, es la primera yo vida que tú vas. Entonces vamos a decir, ¿cuánto hay? Entonces vamos a ver nuestra línea. Ok. Vamos a ver el video de la revelación 18ª, que es una literatura del siglo I. Esto es algo aquí que es la escritura de nuestra vida. esta vez después de acos de aquí mi amiga un otro ángel de báfor de cielo que en la tabla de gran autoridad y tira a que la iluminación su gloria ok bueno es que báfor de cielo un ángel un otro ángel un ángel la báfor de cielo y esta báfor de gran autoridad ok entonces nos vamos a focus en el ángel aquí pero el ángel de el título de báfor de báfor de báfor de báfor totalmente un ángel de báfor ahora báfor báfor de báfor lát cava yes pero díaz para que caí algo que tiene suceder pero nos sirve un dios de amor un dios que estímanos un dios que despiértanos y corriginos y disciplinarnos tú resaguetan y compas sombra y no quepa nos va a perder pedro dos capítulo 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 3 versículo 8 si claro pero no laga diripara es un hecho aquí semana que para señor un día está mes cosco mil años y mil años mes cosco un día ok antes de visar versículo 9 señor nota tarda cu su promesa manera algú es aquí para tardanza ma etim paciente para cuboso e no quer pa ningún hende vai perder ma patur bin arrepentimento a isso mirele su paciente da pa íbamos arrepentimento tá precisa corrigir tá precisa disciplinar o so equipe n logicamente salva revelación capítulo 3 en nuestra leesa versículo 19 es n comita estima mita reprender y disciplinar pensé y sea ferviente y repentir ok son comita estima mita disciplinar amén amor no socorra promes Juan 4 9 también dice Dios está amor de verdad Dios dios promes babilonia se volvai revelación 18 edo visavo e angal akita bar gran autoridad no sabio akita en versículo 4 no sabio akita di kon et inkub bar promes babilonia cai si y mi atene un otro boss for the cello tabisa sali for the gem mi pueblo pabono participa de su picanan y pabono recebi de su plaganan ok si si paso una deus ella manda tapa kiko sali y babilonia pabono participa de su picanan otra palabra dios te amén en un bida santo en un bida gusto pabono participa de picanan di babilonia kutaputa kubabilonia lokay pabono versículo 5 pa sombra su picanan amonto na yega ten axelo y dios acorda su iniquidad ok picanan picanan di babilonia apone con dios finalmente versículo 6 que dios te beso pa get back mes tanto ku el apaga y devolven a doble segun su obra na den copa ku el a mes mes dios vi amas tanto pe dios 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 finalmente destruir babilonia 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 cae ripor completo pero acorda promete cae que dios cae versículo 4 yama hende passale por deje ameno pa hende no cae amén mire se se te llamada pero ok dios te ama pero quate condición que dios te ama nos n chie beso di con nos posale for de babilonia literal pero espiritualmente nos poqueda del babilonia que tu vai dios bonsali mire pa hende vodipisa ayam no te perdi mas na religión goda adora imajen adora imajen mas crey tu pos pero tog con tak y corazon mi es cos que gaza ilo ya es elle sale pero dor que corazon da tog ayinda na e cos na of na so do ma y gomora finalmente et no por ale pa llegan al final completo amén mire dios temen kogunos mhm so sali for di sodoma of babilonia pero se corazon toht de babilonia nos nota ale no et te visa et sa que te dix prome de se angle de pa de revelación 18 1 dix prome quen ley dominical 30 dios den su morta abre oportunidad pa hende escuche el ultimo amonestacion el grito duro manera te guardo yamá te dun forza na mensaje final pa dios por yam ti e forma y tur que de babilonia pasale fue de prome que plaga na comisa asustar ese religioso falso aquí ok dios den su morta así ese ahora si nos estudias aquí nos vai un rato beca de visar para nos comprender a noite era ahí nos kiko é barrada de prome angela quita of quita representar nos tiene estudia é prome venida de jesús es el último pero bueno salomón avisa en ecclesiastes 1 versículo 9 que no tem nada nuevo de solo y lo que lo que lo lo que lo está dos manera estaba de estar no principio así lo está fin fin yes de or para nos comprender más mejor con el angle aquí de revelación de 18 nos tendo ver con la bar promedio ok ok nos está bay un rato din Lucas 128 y nos ve wako el angle aquí abajo ahora que la bá y ahora que el angle a dren está cerca de él dice saludo abo cu altamente favoreci señor Tacubo ok es abo dice angle a dren ok anuncio de jesús nance pero logicamente jesús nance aquí si jesús nance pero manera taba está así nalotá también amén en fin dren dice para mi que jesús nance ahora estaba de llegar pues es forma de barica vende luna tengo llega un ángel aparece ok tremendo ángel aparece maría tanto quita palabra que la dice manera de título de estudio está altamente favoreci ok ok altamente favoreci ok Entonces, María, hay una gracia cerca de Dios. ¿Te parece que está altamente favorecido? Sí, ya es. Ahora, ¿qué más? Ahora, ¿y te ponen que la gracia debe estar altamente favorecido? Versículo 35. Y el ángel a contestar y a decir, Espíritu Santo lo vengó y el poder de Altísimo lo asombró. Y para el motivo, él es un santo que tiene que nace el lugar de llamar el Dios de Dios. Dios María estaba dejando un simple ser humano de manera amable, pero él ha recibido el Espíritu Santo y el poder de Altísimo asombró. Amén. Y para el motivo, él es un santo que tiene que nace el lugar de llamar el Dios de Dios. Dios, amén. Mire, Dios, para el motivo, él es un santo que tiene que nace el lugar de llamar el Dios de Dios. Dios, para el motivo que su pueblo me se guarde llenar el poder del Espíritu Santo, el pueblo me se guarde sombró el Espíritu Santo y llenar el poder. Él es un santo que tiene que nace el lugar de llamar el Espíritu Santo y llenar 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 el Espíritu Santo. Dios, para el motivo, él es un santo que Dios se guarde con el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo. Dios, por lo que Dios se guarde con el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo. Dios, para el motivo, él es un santo que quieran llevar el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo y llenar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos tengo a decir que es venida de Jesús? Espere. Espere y empurrando su venida. Ya está. Ahora, es venida, no puedo guardar, si me meto en una condición que no está a acercar es venida de Jesús. ¿Qué me dice? Si me meto en una condición que no está altamente favorecido, en vez de Dios eso es lo menos que Jesús vi. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Me dice, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice que es querido Jesús? ¿Qué me dice? No. ¿Por qué me voy a perder? ¿No? ¿Qué me dice? Pero ahora me tiene la condición que Dios te desea para me dar de enger. Antes, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Aspirar? ¿Me dice? Esperanza. Espera y apura la venida de Jesús. Yes. Amiré, te viene un delicioso favor para vos esperar arriba de Jesús, su venida, madre de la noche, madre de la mañana, de los ángeles, madre de mis abuelos, viva como si fuera ave. Está muy último. Amiré? Ok. Vamos a ver acá, Lucas. Dios, María guarda sombra, versículo 38. ¿Qué comuna esa llega? ¿Cómo la llega en ese? Y María avisa, Ata es sirvido de Señor. Laga sosodekumisegumbo palabra y el ángel a que tabay y la gay. Ok. Dios, María avisa. So, aquí vamos. María avisa va a, va a, e, e, e forma de María aquí, ahora que palabra llega, se gajeta. Ela ninga af que la hace. Ella laga sosodekumisegumbo palabra. Yes. Ata es sirvido a que. Amiré de Señor, lo que vos visamehasi, lo mihasi. Uh-huh. Ah, que Dios. Esta tiene un carácter. Vamos a ver en el buque de Juan. Vamos a ver en su carácter, María, la verdad tiene aquí, ¿no? Juan 4, versículo 34. Vamos a ver en el buque de Juan. Ahá, que te visamehasi. Jesús, sabéis, ¿no? Mi comida, para la raza y voluntad, es unco a mandarme, y para cumplir con su trabajo. Ok, tremendo. Dios Jesús, su comida, para la raza y voluntad. ¿Vale? ¿Vale? 38 de Juan 6. ¿Qué te visamehasi? ¿Qué te visamehasi? Para sombra, mi abarra for de cielo, no abarra si mi menos voluntad, sino es voluntad, es unco a mandarme. ¿Qué te visamehasi? ¿Qué te visamehasi? Que, su carácter está obediente. ¿Qué te visamehasi? Si me interesa en Hebreo, en 2, ¿qué te visamehasi? La sin obediencia. ¿Vale? Jesús, en el nombre de María, también tiene el carácter de Jesús. Aunque Jesús no ananza físicamente, ¿qué te visamehasi? Pero sí, Jesús está ahí siempre. Amén. Amén. Él tiene el carácter de Jesús. Ya. Entonces dice así, Él no ananza como Jesús, pero como Dios, está ahí siempre. Amén. Él tiene el carácter de Dios. Él no ananza en culpa física o humana. Ya es. Pero está Dios, está ahí siempre. Amén. Siempre. Así, ahora aquí Jesús dice, prometo a Abraham, a mí está ahí. A mí está ahí. ¿A ver? Correcto. Dios, ahora, habla de Dios para mí con María. Sí. Dios, ahora nos va a que nada, dice, tal vez tiene un ángel, con la barra, de la primera venta, y con la gran gloria. Entonces, vamos a ver. Si revelación de Jesús, un acúmpli, de un sentido, cava, de la primera venida. Ok. Nos va a ver. Lucas, de mesmos Lucas, versículo 5, Lucas 1, 5. Ok. En el día de Herodes, el rey de Udea, estábata, tiene un cierto sacerdote, que se llama Zacarías, de la división de Abías, y estábata, tiene una esposa, fuera de ella, muena de Aaron, y su nombre estábata, Elizabeth. Ok. Ahora acabamos. Aquí estábata, con la conexión, de Elizabeth, of Zacarías aquí. Versículo 6. Y nantur dos, estábata justo, den vista de Dios, y estábata cana, irreprochable, den tur, emandamento, y ordenanza, del Señor. Amén. Amén. Es pareja aquí, estábata un pareja, mi nombre es, y estábata, un puesto, den vista de Dios, y estábata cana, de justicia, ok, y estábata, irreprochable, y estábata, tiene un carácter, irreprochable, y estábata cana, den, el mandamiento, nanti Dios, den, el ordenanza, nanti Dios, y estábata obediente, nanti Dios. Ok, y estábata, y estábata, y estábata, y estábata, con bien, se lo ascove, algún hende, aquí haya, y estábata, y estábata, y estábata el pueblo, por completo, para sombra, nantabata, el Dios. Para sombra, nantabata, clano. Ah, cuando pasó, nantabata, pueblo de Israel, príncipe, ojo de Dios, pueblo de Dios, y estábata, y estábata en torrente. Y no estábata aquí tampoco. No estababata aquí tampoco. No estababata aquí. No estababata aquí. Vamos acurarte conmigo, Jeremia 6,16. Estén, Ana Lucas, va a Jeremia 6,16, o acón, Kiko Bebo, de Bizarro, Jeremia 6,16. No estábata aquí, o que Dios conoce, el texto aquí, pero va a que finante texto. Así, el señor te avisa, para no, es camina y mira, y puntra, para el pereja, en el antiguo. Uno, es buen camina, está, y cana, denje, y vos solo hayan descanso, para vosso alma. Manan avisa, nos no quiere, cana, denje. No, así, así, mire, que manan avisa, nos no que, cana, denje. Ni. Mire, pero Dios, te dice, para no camina, puntra, cuate camina, pero el gente, mes, no que, el pueblo, den su, gran, la mayoría, no que. Ahora, va a que, el texto, que está pensando, va a que, te no, en la edad. Qua, cua. Sobre ti, no sabe, que me dice, Jesús, cuando me desea, de un, de vosso. Maneira, un mamá de galinha, repito, en el bol de ala, de mamá y galinha. Correcto. Sí. ¿Vale? Cuando me desea, de un, de vosso, pero vosso no, estaba aquí. Está aquí. Ok, tremendo. No sé bien, bien, de ver el versículo. Entonces, no voy a dar, eso y eso. Mateo, me decora, Mateo, o que, su cabeza, no, me da busqué. Ya es. Dijo aquí, no teo, de verdad, de vosso que nos tiene, para nos ponotele. No me va, aquí yo de Marco, me da, que está metáse, yo de Mateo, un recuerdo más guía, un etá, de ver con nos ponlessele. Si no va mucho leo, ahora si se sale a pedir tiempo en la banda, ¿no? Si va con Rato, Mateo, si no están bien, no están bien, no hay que llamar después, ¿no? Ok, ser humano de aquí, no tengo ese, no estoy aquí. Pero en el libro Padre Romano, sale texto. Cuando me decía de un, de vosotros no era un, no me decalía, no vosotros no estaban aquí. Que el pueblo no estaba aquí. Ok, tremendo. Ahora, ¿qué es la condición de María? Aquí no hay otra vez. Estaba de cómo? Estaba de esta. Cada día de un mandamiento. Estaba de un carácter irreprochable. Tremendo. Ok. Ahora, vamos a continuar. ¿Es ángel a anunciar algo o relevante? Ok. Entonces, dice 5. Es ángel a que le dice. Él anuncia el nascimiento de Jesús. No María. Él aguardó y en aquel Espíritu Santo. María está aquí. Él tiene gran poder. Él llama gente en arrepentimiento. Él prepara un pueblo para la primera venida de Cristo. Jesús. Jesús. ¿ representation? Jesús. Jesús. Y Zacarías aturdí ahora que la miré y miedo agrenté. Mas en Angla Vicente no tiene miedo, Zacarías. Pasó en la petición, aguardó tendí y mi esposa Elizabeth lo ganó en un hombre pavo y luego doné en nombre Juan. ¿Sí, hermano? Sí, te dije que te dije, ¿no? Y luego tengo gozo y alegría y hope lo reconcilió por motivo de su nacimiento. Pasó en la petición, él está grande en vista del Señor. Y él no bebe bien ni bebidas tercas. Y él no va a llenar con el Espíritu Santo fuera de la barriga de su mamá. ¡Guau! Y él no hace, hope de ayunas de Israel vuelve cerca del Señor en Dios. Y esta, esta es un colobay delante de Jeh, del Espíritu y poder de Elias para restaurar el corazón de la etapa de la etapa de la yunas. Y el desobedecido de la actitud de la etapa de la justa de la forma de un pueblo para preparar para el Señor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hopi bonita y te puse en águila! ¡Amén! Entonces, ¿cuál es el volcórdono? Ok, ¿cuál es el volcórdono? Jesús tiene una ansia, ¿no? Ok. Jesús tiene una ansia, pero para mí que nance, ¿ok? Finalmente, después de Nueva Luna, Dó de María, ¿ok? Para mí que nance, Dios dice para mí, a preparar a otra pareja. ¡Mmm! Ok. Él prepara a una familia aquí, Zacarías, Elizabeth, Elizabeth, y yo te voy a rellenar con el Espíritu Santo. ¡Tambarí que llamamos! ¡Eta nance que misión! ¡Eta nance que poder del Espíritu Santo! ¡Eta nance que espíritu de Elias! Entonces, ¿qué tengo así? Forma y mensaje de Elias. Es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Elias. ¡Eta nance que forma el pueblo como? ¡Vamos preparar para el Señor! ¡Eta nance que tengo el Señor también bien! Dios está preparando de aquí banda un mensajero, un mensajero nam. ¿Vale? Para encontrar Jesús su venida. ¡Yes! Para formar Jesús su pueblo para preparar para su venida. ¡A la misma cosa del último tiempo! Jesús también viene. Pero dice para mí que viene. ¡Eta nance que preparar un pueblo! ¡No es iglesia! ¡Tú preparar una iglesia! ¡Ea iglesia es! ¡Tengo la reina y el poder del Espíritu Santo! Pero para mí que hay el poder del Espíritu Santo. Aquí comenzé a ver. Vamos a ver el versículo 6 de Lucas 1. Ok, Dios no está aquí en octavo por recibir el Espíritu Santo. ¿Vale? Dios y gente, Elizabeth, Zacarías, estaba en octavo con Dios por anunciar el nacimiento de Juan. ¡Amén! Y para anunciar el mensaje. ¿Vale? Con poder. Para preparar a gente para Jesús su pronto venida. Entonces, ¡Eta cana topo otro también! El mensaje final. Grito duro. ¡Acompañar que el poder del Espíritu Santo! ¡Eta cana encontrar a Jesús su venida formando un pueblo para encontrar a Jesús! ¡Amén! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un virgen. Virgen, ok. ¿Qué es la iglesia de Dios Mesetano final? Un virgen. Virgen, Efesios 5.25. Que nos mire el paralelismo, en el pasaje de aquí, con nosotros tú, Jesús, su primer venida, el enque, que es la segunda venida. Última venida. Ok. Efesios 5.25. Pompara. Efesios 5.25. ¿Qué es la iglesia de Dios Mesetano final? 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 Dios, esposa, mujer, aquí está representado la iglesia, Cristo y la cabeza. Dos Corintios 1.2. Nosotros, esposa, nos cué. Mas es la iglesia de Dios, que es la iglesia de Moet como iglesia. Dos Corintios 1.2. Sí. Para sombra, me tallar luz para vosotros, como unha luz rei de Dios. Para sombra, me compromete vosotros, como un esposo, para me presentar vosotros a Cristo, como un virgen puro. Y nos mirele, tremendo. Dios, es de mencionar todos los Corintios. Él dice, comprende vosotros con un esposo, para presentar vosotros a Cristo, como un virgen, un mujer puro. ¿Está verdad? Un mujer, ¿qué está verdad? Virgen. Puro. Mira, Dios, así en Dios que el mensaje, me esté preparando, aspecto, un poco Jesús, como un virgen puro. Entonces, un virgen puro, con edad, en vez de Dios. Entonces, fue dos, Pedro, capítulo 3, otro, ¿sí? El versículo de Jesús, y el versículo de Dios 4. Tengo Dios 4, ¿o cuál es Dios 4, hermano? Sí, Dios 4. Pese a estimar, como un virgen puro, que el versículo de Jesús, se espera, y Dios, 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 de paz, sin mancha, y sin culpa. Ey, tremendo. Tanto, finalmente, en la revolución de Jesús 4, versículo 5, versículo 4, mi visión. Y rondi el trono, estaba dati en 24 trono, y arriba el trono, ¿a mí? ¿A mí? ¿A mí? Jesús 4, 4. Oh. Yes. Ok. Esa que nán, es nán, no aguardo, contaminar como é. Pa sombra, nán atene na mes, virgen. Esa que nán, es nán, kuta sigi el amti, punda ku ebay. Esa que nán, aguardo, compra forde entre hende, como e promé fruta nán, pa Dios, y pa el amti. Hmm. ¿Tú, Kiko, no aguardo, y a de la boca? Seis, y mentira, no aguardo, ni a de la boca. Nán está sin culpa. Perfecto. Dios, nán está hablando de justicia de Cristo. Amén. Si nán está sin culpa. No aguardo, no aguardo, ni a de la justicia de Cristo. Dios, ahora nos aleza, dos, pero capítulo tres, versículo, versículo, versículo 4, versículo 21, ahora nos aleza, nán, comparar con, revelación, 4, 4, 5. Nostra mira, back, ahora, y el carácter con María estaba latín. Mira, no está por nada, y estaba de un virgen. No. No está por nada, y estaba de un mué. Dios, Dios escoe y mué. Dios escoe y iglesia. Virgen, que por la sal y for de je. Amén. Vamos a mirar la revelación de los dos. Mira, con, baby, con un conjunto, y finalmente, la una suaca, y nán, en el versículo 1 y 2. Y un señal grande apareció en la cielo, un mué vestido solo, y con una bolsa de su pierna, y arriba su cabeza, un corona de 10, 2, 3. Y esta batana estado, y ella grita, siendo del dolor de parto, y ancha de una luz. Ok, me aseguro, 4, 5, y su rabo alastra, un de tres partes de estrella, nán, de chelo, baicune, y atira, nán, ribatera, y el dragón, abay para adelante, y mué, que estaba tan cerca de Dona Luz, para assinar con ella, Dona Luz, y devorar suyú. Y ella do una luz, un yú, un yú hombre, que lo goberna, turna, choncubara de ero. Y su yú, aguardo, cohi, ribana Dios, y na su trono. Ok, entonces, nos te mira, que menos, te mira, parte, y una mujer, aquí, tu mujer puro, está representada, Dios su iglesia. Que menos, fuertidió su iglesia, lo lancé yo, y fuertidió su iglesia, y yo, aquí, lo goberna, turna, choncubara, un barra, dié, que menos, el no podobla, el evangelio, el no podobla, está, un midi, está, un mensaje, está, Amén. Mire, ero, no podobla. Amén. Ok, entonces, así, el mensaje, no podobla, no podobla, no podobla, no podobla, no podobla, para acomodar, y un ende. Ok, entonces, vamos a ver, ahora, vamos a parar aquí, un rato, en el versículo 28, de Lucas 1, con el ángel, aquí, que la dice, a trove, si, con el tema, di lo cual, nos está estudiando, con el tema, nos va a finalizar, y ahora, que el ángel, adren, te va a ser, que te va a decir, el abice, saludo, la boca, altamente, favorecido, señor, está cubo. Es, que, amén, emover, of, y iglesia, puro, aquí, ok, que, for, de, jesús, te va a venir, of, mi avisa, y iglesia, aquí, te va a preparar, y hender, para, jesús, su pronto, venida. Amén. Pero él es puro. Él es virgen. Él es augusto. Él es un conducto santo y devoto. Él es un mandamiento en el estatuto de Dios. ¿No va a que? ¿No va a que? De la Revolución de Dios, no te voy a ver. No, no, no te cansamos, hermano. No va a que el versículo 17. Y el dragón está furioso arriba y muy. Y va a seguir con el resto de sus descendientes. Quien de nanta guarda el mandamiento en el Dios y tiene testimonio de Jesucristo. ¡Guys! Pero mira, cuando nanta queda clopo otro. Porque él no va a cambiar. Él queda menoscó. Amén. El dragón está en el dragón arriba y mué. ¿No venden? El mué fue en Génesis 3, versículo 15. El problema comienza. ¿Por qué? ¿Abrir? ¿Me mencionas? Ah, está bien. Está bien. El dragón está en el dragón. El dragón está en el dragón. El dragón está en el dragón, el dragón está en el dragón. Ah, está bien. Ah, está bien. Entonces, de cómo se perseguí, de cómo se quedó, ¿no? Entonces, de cómo se quedó, ¿no? Bueno, entonces debes estará claro que, ¿no? Contra el resto de sus descendientes, ¿no? La naturaleza. No, un resto, ¿no? Un remanente chiquí. Ya, este, un restante. Un restante. Esta siguiente, cuando Dios está en el restante, ¿no? Aquí te dice que, ¿no? Tiene un lugar de mandamiento. Nosotros lees hoy en Lucas 1.6, ¿ok? Camina, esta dice 1.6, 5.8, nos reza. Y camina, esta dice 1, ¿no? Estaba de Elizabeth, Zacarias, estaba de acá, no tenía el mandamiento, ¿no? Estaba de la ordenanza, ¿no? Y dos, de otra palabra, ¿también? Ya lo deben perseguir. Ajá. ¿También, está guarda, Espíritu, venido de Jesús? ¿Dá un suato, un rato romano? ¿Dá un suato, un romano? ¿Dá un 10, me dirá? ¿Dá un 10, me dirá? Rapidamente, por me, que nos termina. Romano un, perdón, Romano nueve, versículo vintisiete. Hablamos que el vintiséis de cu... Vintisiete. Vintisiete. Y lo sucedé con el lugar de un lugar que se ha visto en el pueblo, que se nota a mi pueblo y se ha visto en el pueblo de Dios vivo. Y Isaías está exclamando el cantante de Israel, más que la cantidad de ayunas de Israel, de manera santa de la mano. Está el restante el lugar de salvar. ¿Verdad? El resto de su diente, el restante. María aquí de un caso, Elizabeth Chaya de un caso. No te interés real de cómo, la sombra manera de Mateo 23, cuanto vía me daba de desear. De un de vosso manera, un mamá de Calián, pero vosso... Estaba de qué. Estaba de qué. Que me han dicho, abenote mi romano, no te asunto de Dios, no. No te asunto de qué. El asunto dice, a mí me sé qué. A mí por llegar en el nivel aquí, caminé sus pobisame de Lucas 1, 30. Y en angla dice, no tiene miedo, María. No me cambié. Y en angla dice, no tiene miedo, Iglesia. Pues sobreváña gracia cerca a Dios. Amén. Porque me hablanos, no tengo tener miedo. Si nos está canando, tengo estar en Dios. Los hijos no están en gracia. Sí. Está, yo, rey, mi romano. Con eso, braa, no hay gracia, yo, rey. ¿Sabes qué, de lo que yo voy a decir? Pues Pablo de Vista, vosotros no están en voz de ley, sino en voz de gracia. Que me he sobrado otro, no hay buen de ley, no hay que no estar condenado. Sí. Para que te lo veas, que me han dicho, no te tuve, no hay gracia. No. A pesar de que gracia es para ti. Pero no hay que ser. No hay que ser gracia de Dios. Y no hay que ser libertinaje. Pues ya hoy enoche, mi romano, parando quieto, rivas aquí, y preguntarte, ¿me dañe el resto de descendientes, no? Si Jesús viene, y por mi salmita, altamente favorece, ¿sí? Sí, te preguntarte, ¿qué condición estás, Espíritu Santo, por va? ¿Es ángel de revelación de Jesús, por va? ¿De mí, para anunciar y preparar el pueblo, la sal y fue Babilonia? Si te preguntan algo de que la dry ave, según nos estudia, en vida, ¿qué pareja? ¿Nan dos ángeles? ¿Nan por a welcome Juan? ¿Nan por a welcome Jesús? ¿Nan por a welcome el mensaje de tres ángeles? ¿Nan por a welcome Jesús o nacimiento? ¿Nan? ¿Nan? ¿Y no? Sí. ¿Nan por a welcome nos estudia en palabra? ¿Nanza mira, Señor, en qué condición Elizabeth y Zacarías estaban atar para poder para poder para poder el mensaje final no está en un condición no está en un camino pero no está en un poder pero el Señor el Espíritu Santo se le puede en un modo que se le puede en un modo que se le puede proclamar a través de y proclamación de mensaje final por la vida. Y así, mi Señor, preparando otro NAM para la pronto venida. Para el Santo, ayúdanos para nos portar en la misma condición que no estaba. Que no pueda recibir el mensaje y pueda preparar Jesús su venida. Ayúdanos para nos portar igualmente en la condición de Dios. La sombra de los venidas pronto y mientras se puede preparar para venir, porque prepara nuestro pueblo también. Ayúdanos para nos portar entre el resto de los descendientes de la arquitectura, el mandamiento de Dios y el testimonio de Jesús. Esa es la que nos petición y la razón de la noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Así que te esperas a otros hermanos de Dios su poder, mi hermano. Nosotros te y becas en parte 2 de las... 16. Sí, parte 2 de las 16. Ok, y no apuntra de la impuna, más si tiene más si da 2. Pregunta, quizás. Sí. Sí. Romano, ¿no? Sí, Romano 10. Ah, sí, Romano 10. Y ahí. Romano 10, versículo... Sí, Romano 10, versículo 26, versículo 27. Sí. Sorry, Romano... No, no... Romano, no, 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 no. Sí, sí, sí. Romano 10, versículo 26. No, 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 no. Sí, Romano 10. Gracias, hermano Solange. Amén.